Estamos probando una cámara diferente, que nos encontramos en el metro. No es cierto, no es cierto, es de Diana. Pero es como muy viejita y es mucho que no la uso, pero es muy chiquita y práctica, entonces, pues estamos viendo qué tal. Ahorita vamos a encontrarnos con una colega youtubera para hacer un video. Es coreana, a lo mejor ustedes la conocen, se llama Gina Kim. Es fashion vlogger. Ahorita estamos en Singchon y vamos a esperarla en un café porque viene tarde. ¿Quieres un full shot? Sí, sí. Estamos aquí con nuestra amiga, Gina. ¡Es nuestra amiga Gina! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Bien? Bien. ¿Qué es eso? ¿Cómo estás? Ah, ¿cómo estás? Y ahora voy a decir, ah, soy Coreana. Porque la señora en el restaurante no pensaba que era Coreana. ¡Gracias por ver eso! Nos acabamos de terminar con nuestro primer video juntos. ¡Yay! Tenemos que practicar más para el próximo. Le regalamos una manita de la suerte. Y le salió que tenía que cuidar su salud. Sí, mi piel. Sí. Nosotros conocíamos a Gina de YouTube y en Fashion Week la vimos ahí y ya fue como hicimos el contacto y nos hicimos mejores amigas por siempre. No, vamos a grabar al niño tocandole una rola a su novia. Miren, él casualmente se sentó a tocarle una rola a su novia. ¿Creen que a día no le combinaría más mi cabello el día de hoy? Crazy. Vamos a la tienda de EXO. Miren, muchos zapatos súper baratos. ¡Y de todos los colores! No sé cuál lleva. Llevo Converse atrevidos. Que no son Converse, son Canvas. Pero cuestan 10 mil. ¡Oh! Voy a tener que cambiar mi selección porque esta tienda es estúpida. El zapato ha sido un fail hasta el momento. Vamos a comprarnos gorras. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Me veo bohemia? ¿Cómo se usa? ¿Qué tal este? ¿Qué tal? Uno muy como curiwaje yo, pero en gris. Yo ya elegí. Ya no tienen razón. Miren, las líneas vienen. Mucha raya. Mucha, mucha raya. Me gusta cómo acomodan como el arco iris. ¡Sí! ¡Venga, muchachos! Vamos a buscar mis zapatos porque no los sabíamos. ¡No, pues ya vámonos rápido, rápido, vámonos! No los había comprado porque como no había del número de Gisela, dije, si mi hermana no obtiene zapatos, yo no obtendré zapatos. Porque me parecía injusto. Pero ahora que ella encontró uno, es un Likin. ¿Ven cómo no todos son súper delgados aquí? Y tampoco es pecado ser gordo. Ya, deal with it. Hay gente delgada y hay gente que no es delgada. Hay gente que es muy delgada y es muy triste. Estos. Es que me gusta más la flor grande que la flor chica. Sí, entienden. Podría ser, ¿eh? Ah, pues está bien y está combinado, ¿no? ¿Está bien? Sí. Está bonito. Hola. Ese muchacho estaba acá en pose galanesca. Ahorita que salimos de la tienda. Sí, otra vez, otra vez. Miren ese estilo, o sea, vagal, pero dice el... Me vea bien. Soy chino. Así nos vemos después de comprar. Vamos ahí a enseñarles el sunset. Señor del auto negro, me arruinó mi toma. Arruinó todo el tráfico el señor. Ah, señor. Veanlo, ¿eh? Vaya gracias, ¿eh? Se arruinó mi toma que tenía preparada perfecta con el sol y el bus y todo. Ahí viene el 273. Me iba a parar ahí en medio a tomar una foto. Así de dedicada estoy con mi fotografía. Mira uno así, del Illuminati. Me encanta cómo se acaban de dar cuenta de la grandiosidad de los Skulls. Está como de... ¿Cómo se llama la banda? ¿Eso que usaban máscaras? Es la Santa Muerte. Es Skull Guadalupe. Es la Skull de Guadalupe, compadre. Cómpramela. La de las manos al menos una vela negra de la Virgen. Mira, Batmaru todavía existe. Qué loco. Claro que Batmaru todavía existe. ¿Qué crees que iba a morir? Mira, párate junto al conejo. ¡Ay, hola conejo! Por si habían escuchado de la marca de maquillajes de YG, aquí lo tienen. Tienen un chico de ganas de levantar mis brazos y hacerle ya sabes. Tienen una gran variedad de productos de colores horribles. Miren, copo el outfit ridículos. Porque aparte de su copo el outfit está horrible. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pon tu mano ahí para que vean el tamaño de este pastel rosa. No, no, este. Vean la altura del pastel. Es la galleta o lo que sea. Oh my God. Sí, es una galleta gigante como la que le dan a Miranda. Vamos a llevar uno de cada uno, por favor. ¿Cuánto cuesta? 9.500 y 8.500. ¿Aquí hay tacos, quesadillas? ¿Qué pesadillas? ¿Y son los que andaban repartiendo kimchi por Latinoamérica? Oye, pero no son por Latinoamérica, pero por lo menos en Italia, Francia, Japón y Brasil, sí lo andaban repartiendo desde el 2011. Han recorrido 77.000 kilómetros. ¿Ven? Ya decidimos. Hola. Hola. Estamos esperando Nuestra hamburguesa Ya nos dieron nuestra comida Papas en una bolsa de basura Una coca para Diana Su hamburguesa partida y sin cebolla Porque fue muy específica Y la mía normal Vamos a comer ya Miren es del tamaño de mi mano casi De alto A ver que tal sabe Es de queso crema Terminamos nuestro pastel No crean que tardamos 2 minutos Miren son las 7 ¿A qué hora empezamos a comer el pastel? Ah aquí dice el ticket A las 16.03 empezamos a comer el pastel Y son las 17.14 No se ve porque no enfoca Pero tardamos una hora Una hora comiendo un pastel Y no digo un pastel completo Una rebanada Aquí se llama Common Ground La plaza Y la pastelería se llama Dore Dore Ya se nos hizo de noche Y la verdad No se ve tan padre como pensábamos Y nos acabamos de enterar Que en 2 días Va a estar aquí Bobby de Icon Así es que vamos a tener que regresar Ahí está donde fuimos a comer un pastel Y la gente está aquí conmigo Y la gente está en la noche Entonces la gente está en la noche ¡No! Y la gente está en la noche Y la gente está en la noche Así es que vamos a tener que regresar